Con relación a la información que anda circulando en las redes sobre unos depósitos de desechos que fueron depositados, va a la redundancia, en el vertedero del Mamé y los Hidalgos, la Dirección Provincial de Salud de Puerto Plata realmente se vincula de estos depósitos. En realidad, nosotros le damos un trato especial a todos los desechos que tienen que ver con el proceso de vacunación porque incluso cualquier vacuna que es aplicada en cualquier parte de la geografía de esta provincia, los frascos vacíos regresan a Puerto Plata, se almacenan y luego un vehículo del C5I viene y los retira a Puerto Plata periódicamente. De cualquier manera, nosotros como institución estatal estamos haciendo una investigación y hemos convocado a los organismos de seguridad del Estado para investigar la procedencia de esos desechos. Ahora, quiero decirle a toda la ciudadanía que esos productos que hay, tanto la micasina, que es un antibiótico, está vencido, es un producto libre mercado. Cualquier centro hospitalario privado pudo haberlo tenido también, así como centro público. Y de igual manera, las pruebas que están ahí de inmunoglobulina son pruebas vencidas y que estaban en desuso de hace mucho tiempo por el nivel de exactitud que tenían. Es decir, el Estado no estaba comprando hace mucho pruebas de inmunoglobulina y ya desde que apareció la prueba de antígenos, el hisopado, desaparecieron prácticamente porque tenían un grado de inexactitud muy elevado y dado mucho falso positivo. De hecho, en países tropicales como el nuestro, donde existe dengue, se determinó que muchas de esas pruebas daban reacción cruzada, daban pruebas positivas sin el paciente tener el COVID, solo por el hecho de haber tenido dengue y por eso eso se descartó hace mucho. El Estado no compra esas pruebas desde hace mucho tiempo.